Íñigo, propósito, proyecto de vida, ikigai, misión, ¿son términos similares o podemos distinguir a uno de otro? Son cosas muy distintas. Hace dos años, cuando yo hago este máster y decido hacia dónde encarrilo mi nueva vida, una de las cosas que exploré fue el propósito de vida. Entonces, uno de los grandes gurús que ha aterrizado el concepto de propósito, que lo ha llevado a tierra y que ahora empecemos a entender, lo mejor es Simon Senn, el gran pensador. Y Simon sacó su propio modelo, el del why, el how y el what, el por qué, el cómo y el qué. Y lo que dice es que mucha gente sabe lo que hace, pero no sabe por qué hace las cosas. Bueno, el propósito de vida es a lo que has venido a este mundo. No es ni una cosa ni la otra. Es a qué he venido a este mundo, cuál es tu misión en este mundo. Que lo que has venido a este mundo es a servir, o a educar, o a pintar, o a crear belleza, o a colaborar, ¿se entiende? Y el ikigai, el ikigai es un concepto japonés que quiere decir sentido de vida. Es decir, ¿qué cosas me dan sentido a mi vida? ¿Qué cosas me hacen levantarme con ilusión e ir al trabajo todos los días? Para una persona que está jubilada, una persona de edad avanzada, a lo mejor su ikigai es cuidar de los nietos, o tener un huertito, o pintar. Eso es el ikigai. Pero eso no es tu propósito. Tu propósito es lo que tú has venido a dar a los demás. El propósito. A mí me gusta mucho una definición, y os invito a que lo miréis en el TED Talk, de Yokoi Kenji, que me parece que, si no me equivoco, es japonés-peruano o japonés-colombiano. No me acuerdo nunca. Bueno, él dice... Colombiano. Colombiano. Gracias por el apunto. Bien, japonés-colombiano. Bueno, él dice, el ikigai es hacia ti, hacia adentro. Es decir, la paz interior, el amor, y estar en paz contigo mismo, ¿no? Y la gratitud. Son los tres elementos del ikigai. Y es hacia ti. El propósito de vida es hacia afuera, es hacia los demás. Es servir a los demás. Es el placer, por decirlo así, o el bienestar eudaimónico. Siempre lo digo fatal en español, porque es difícil de pronunciar en español y en inglés. Es el eudaimónico, ¿no? Es el sentido de bienestar eudaimónico. Los que prefieren los placeres de la vida, bueno, pues que cojan ese camino. Pero el que realmente siente que está aquí para hacer algo hacia los demás, es el que empieza a sentir el propósito. Y hay tres formas de encontrar tu propósito. Una, que muy pocas personas... Bueno, te diría un dato importante. Solamente el 3% de la población del mundo, de los 8.000 millones que somos, conoce su propósito de vida y vive en su propósito de vida. Imagina eso. Bien. El propósito de vida tiene un montón de ventajas. Ventajas desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de la salud. Las personas que viven en propósito normalmente, se ha demostrado científicamente, que viven entre 6 y 7 años más de lo normal. Las personas que viven en propósito tienen una menor probabilidad de desarrollar demencia, Alzheimer, problemas de corazón... O sea, que tiene un impacto en la salud. Imaginaos lo importante que es vivir en un propósito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!